Baby, yo te quería, pero me di cuenta que tú no eras mía Lloraba todos los días, porque mi cama la dejaste vacía Tú dices que ese culo no es mío, tú quieres meterme en un lío Tú no sabes cuántas veces yo le di, encima de mi cama la rompí Yo la tenía perreando, perreando, perreando Y yo la estaba llamando, llamando, llamando Encima de mí puteando, bailando, sudando Cuando yo estaba pegando, me estaba engañando A esa loca le gustan los locos, pero yo a mi poca vez me equivoco Cuando la beso y cuando la toco, a mí me encanta cuando me como ese tonto Por esa nena que yo soy un bobo, cuatro posiciones me cambio por otro Quisiera olvidarla poquito a poco, pero le doy like cuando subo una foto Y me dice papi, lo tuyo es un ratito na' más, ratito na' más Yo la tenía perreando, perreando, perreando Y yo la estaba llamando, llamando, llamando Encima de mí puteando, bailando, sudando Cuando yo estaba pegando, me estaba engañando No tenía que decirte que le gustaba mi coquillita Yo no te quería decir que yo soy su perro y ella mi gatica Si no le contesto se pone brava Yo le respondo y viene pa' mi cama No tenga miedo, dímelo en la cara Amigo mío es una chica mala Yo la tenía perreando, perreando, perreando Y yo la estaba llamando, llamando, llamando Encima de mí puteando, bailando, sudando Cuando yo estaba pegando, me estaba engañando Dímelo Mauro Mauro Tenemos mundo bailando Tenemos mundo bailando Tenemos mundo bailando